Pegadito, pegadito, pegadito Sas pasas ahí, chingas Dos ojas, dos, a ver Vuelve con todo mi secreto a tu almada Tratando a la movida llamada Me manda puesta puesta y con mostrando todo todito Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Tratando a la movida llamada Me manda puesta puesta y con mostrando todo todito Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir I'm gonna be with you for the rest of my life Palito Yo, hey, hoy no vamos a dormir Palo, palo, palito, palo Palo, 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 pal Y hoy no vamos a dormir, no, baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo pa' que no te llevas la gana, pero hoy no vamos a dormir Yeah Y un ticol Chuta T'as vu que c'était fini hein That was a mini